Incendio en local de dirigente del PCV, acusada de acaparar gasolina en Biscucuy. Pero antes de suscríbete al canal, toca la campanita, regálame un like, si no es mucho pedir, comparte el video. Vecinos de una comunidad en Biscucuy, estado portuguesa, grabaron imágenes de la explosión ocurrida este miércoles 3 de noviembre dentro de un galpón que supuestamente pertenece a María Morillo, diputada al Consejo Legislativo y dirigente del PCV en la entidad. En los videos publicados en redes sociales, los mismos pobladores a viva voz señalan a Morillo de acaparar combustible para bachaquearlo, mientras la mayoría no tienen acceso al mismo en las estaciones de servicio. Puro bachaqueo. La gasolina, en vez de estar en las estaciones de servicio, está en la casa guardada, denunció una vecina de María Morillo, precandidata a la alcaldía de Biscucuy. ¿Qué te parece, chulito?